muy buenas hoy traigo un tramo del rally de monte carlos del campeonato de irón bin en rally de supervivencia básicamente porque que te encontrabas lo mejor en un bucle tramos de con nieve con placas de hielo vamos a ver otro accidente mojado en seco y si para la organización no dejaba usar la los neumáticos con clavos para la nieve así que creo que de todas formas lo puse por twitter donde creo que creo que uno de los mejores relays que he hecho y la verdad es que contento de acabar el rally siempre algún con otro sustillo pero para mi nivel que tengo en el rever creo que está bastante bien espero que les guste el tramo y ya nos veremos para el próximo ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!